... ... ... ... ... ... En el año pasado, muchos años de los gobiernos de la ciudad, un gol como los señores. ¡Gracias! En este año pasado, con los pastores, como se ven en la sede, en el sesión de la comisión de los olímpicos, en el año pasado, con el ranking nacional, en la compañía de conferencia en la red de la madrata, 2 de la torre de la ciudad de la ciudad de Lisboa, 8. Samuel Rodríguez Kylke, 2 de la ciudad de Lisboa, ¡Gracias! ¡Gracias! … ... Bueno... 40 segundos más tarde… … ¿Tienes un idiota? ¿Qué es la duda más tarde? ¿Me pregunto? ¡Vario! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!